Música Yo vengo de un trío 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 Con mi María Buscando la vida Y con mi María Ay, me busco la vida Cuando cae radio García Que las pascuitas Cayeran a pie Y la lunita Tú te hagas Y yo en la camita Donde tú duermes De mi alma te quiero Y no pegarle por tierra Y yo en la camita Y yo en la camita Y yo en la camita Lele 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 Quítate de mi presencia Y yo en la camita 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 Lele 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 Y el día que yo a ti te cojo, y el día que yo a ti te cojo, hablando con quien tú sabes, ay, te toca la lotería de los números cabales, te toca la lotería de los números cabales. Ay, acá va. Ay, acá va. Y en la cámara de copa, yo traigo con hijos mi tesoro, los traigo de tan buenas leyes, para cuando salta tierra, ponela en vera, ponela en vera, ponela en vera, ponela en vera. Y en la cámara de copa, yo traigo con hijos mi tesoro, los traigo de tan buenas leyes. No me causa sentimiento, que pase y no me hable, si yo no como mi tesoro, con buenos días de los números. Ay, acá va. La-la-la-la.